¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bien, Marco. Dale. Ok, boludo. Dale, dale, dale. Bien. Dale, dale. Dale, dale. ¿Por qué sigues? Dale, boludo. Dale, dale. Ahí viene lo difícil. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ah, es horrible, boludo. No sé nada de cómo. Un solo con el precio. Voy a hacer esto, ¿verdad? Japa, parada, nueve, tres, Japa. No, 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 chico.